Música Bueno fue bien difícil de pensar que sería mi última cena ya que me gusta comer muchísimas cosas la cocina panameña, la cocina internacional me gusta mucho más que nada me fui como asociándolo como me preguntaban también en qué contexto que me gustaría que estuviera conmigo y todo en la última cena entonces me recordé un lugar en Maine donde fui varias veces con mi esposo y la primera vez sobre todo que estaba en cinta, entonces me traía bonitos recuerdos a comer la langosta de Maine que tiene un sabor dulce puse que me gustaría que en vez de que me la den con papitas me la den con patacones que es de mis cosas favoritas, el plátano y el patacón esté calientito, delgadito que el plátano esté verde, siempre lo imagino con un poquito de sal encima me gustaría pues con una copa de vino rosado acompañada de mi esposo viendo la vista del lugar que es un lugar muy tranquilo que se ven unos botecitos, se ve un puente con gente caminando a lo lejos me imaginaba viendo a mis hijos jugando en el pasto y yo disfrutando una comida sencilla, es una langosta con mantequilla nada extravagante, simplemente pues que me trae buenos recuerdos y yo creo que así podría morir en paz y acabar con este mundo definitivamente con familia, familia de amigos el campo, en mi opinión personal sería como en el Valle de Antón al aire libre, algún tipo de asado pero bueno eso lo dejo ya más que todo para cuando vean el reportaje final mi última cena sería algo bien casero sería algo que me hiciera recordar los momentos con que he estado con mi familia no sería nada bastante ostentoso ni nada así muy complicado serían cosas bien básicas y junto a las personas que quiero en los lugares, un lugar muy bonito y eso creo que es lo que cuenta a la hora de la hora en tu última comida la comida es lo de último creo que son las personas que te rodean que es lo que más vale en verdad me frustré, fue horrible pensé que de verdad iba a ser mi última cena así que he pasado una semana bien estresante pensando que de verdad pudiera ser mi última cena y en realidad que pudiera pasar así que sí ha sido estresante, aunque no lo crean bueno, si de verdad fuera la última oportunidad que tuviera para comer y compartir sobre todo comer, ¿no? me encantaría estar obviamente con mi familia, mis hijas que las amo mi esposo me encantaría comer esas cosas así indulgentes y cosas que te dan ese calor, ¿no? tengo una comida que es medio prohibida pero me fascina y es el foie gras así que creo que definitivamente tendría que haber foie gras en esa mesa cosas sencillas como pan buen pan, buen pan con mantequilla hay una mantequilla francesa, hechiré, que me fascina o una mantequilla que es de cabra espectacular creo que eso tendría que estar definitivamente en la mesa y no sé, habría que beber muchas cosas frescas, vegetales cosas ricas, ¿no? cosas ricas hablar de la última cena de tu vida y en realidad nadie quiere que se acabe el mundo por ahora todavía esto fue algo un poco, no sé, un sentimiento totalmente distinto al que nunca había experimentado y me pareció algo un poco loco también en los últimos años la gastronomía panameña ha evolucionado mucho estamos abriendo cada día más restaurantes, estamos creciendo la cultura gastronómica en nuestro país está creciendo diariamente la gente ya se está metiendo más para averiguar, aprender un poco más sobre qué es la gastronomía en sí y bueno, creo que cada año vamos a mejorar buscaría un falo en antes que haya una buena sombra haría un zancocho con toda la familia y todos los amigos allá invitados probablemente algún tipo de carne asada con huevo frito arriba algo bien así suculento, bacon, cosas así de esa clase bueno, seguro estaré con mi familia con mi hijo disfrutando de un banquete de cocina panameña seguramente tamal eso comería seguro tamales tamal de olla me encanta un poco de todo, digo yo pero sobre todo comida panameña pues cocinaríamos todos porque mi familia todo el mundo cocina seguramente cada uno aportaría un plato me pensé primero como hacer un recorrido alrededor del mundo visitando los diferentes lugares donde hay platos que me gustan como el curry en India o la comida mexicana ir a cada sitio a comerme algo especial de cada sitio pero después decidí mejor por comer debajo del mar en un restaurante que se llama Ita, que es en las Maldivas en la montaña, pues si va a ser la última cena que por lo menos no haga calor compartiendo con mis colegas, con mis amistades compartiendo con la gente que en el transcurso de mi vida ha tenido alguna notoriedad o me ha dado algún aprendizaje, alguna enseñanza eso sería mucho vino y mucha comida o sea, si les rodeaba tanto chef, pues mejor yo amo la comida del sur de Estados Unidos y pensé en todas las cosas grasosas y ricas que me encanta comer de allá así que eso fue lo que estaba pensando que iba a poner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!